Estamos de regreso y hoy voy a conversar con Judith Ibarra, ella es conductora del programa Ecuador Agropecuario que transmite, transmitimos de lunes a viernes por nuestra señal de Telerama a las 5 y media de la mañana. Bienvenida en Boa, Judith, ¿cómo está? Muchas gracias María Tonía. Gracias a usted por aceptar esta invitación. Me siento bien, prácticamente esta es mi casa también. En casa, claro que sí. Tengo 17 años con ustedes, el programa tiene en el aire 28 años. El productor, director, camarógrafo de este programa es Juan Javier Castellanos Ibarra, mi hijo. Perfecto. Pues es un programa netamente técnico, es una transferencia de tecnología a través de la pantalla. Y es que es dedicado al agro. Así es. Es dedicado al agro. ¿Qué aborda usted? ¿Qué temas aborda usted en el programa? Digamos, se tratan de muchos temas. En la sierra, cultivos de sierra, en este caso papa, cebolla, fréjol. En la costa tenemos caña de azúcar, banano, en fin. Trabajamos en el aspecto agrícola y pecuario. Desarrollamos también esa explotación ganadera. Como le decía, es una transferencia de tecnología a través de la pantalla. Usted viaja a las diferentes regiones del Ecuador precisamente para darle a conocer a las personas las diferentes formas de cultivo y de la mano también de los profesionales hacendados. De los técnicos, así es. Ustedes les dan consejos a este grupo objetivo que son los agricultores. Así es, María Anteneta. Si no tuviéramos el staff de los técnicos, en este caso de la empresa, que es la que auspicia mi programa, que son técnicos altamente calificados en cultivos de costa, sierra y oriente. Si no hubiera esa transferencia de tecnología a través de estos profesionales que día a día están con nosotros en este programa Ecuador Agropecuario. Yudit, ¿usted cómo ha visto el crecimiento de este sector aquí en nuestro país? Bendito sea Dios diría yo que está grande, pero lamentablemente se nos acaba el petróleo y hace muchos años atrás nosotros éramos pues país netamente agrícola. Yo pienso que estamos bendecidos por Dios por la situación geográfica que tenemos y aquí tenemos todo. Podemos cultivar absolutamente todo, tanto en sierra como en costa. Yo no diría que hay diferencia porque en la sierra es la explotación ganadera también, como le decían, cultivos de ciclo corto. Y aquí a nivel de costa, pues nuestro rubro principal es el banano. Somos los primeros, el primer país exportador y productor de banano en el mundo. Y ahora, Yudit, ¿cuál considera usted que es la diferencia entre los cultivos, los tradicionales con los orgánicos? ¿Cómo ha, digamos, crecido esta tendencia de que esta agricultura ya no tenga ese impacto ambiental? Digamos, al momento estamos trabajando ya con productos orgánicos porque existió la famosa revolución verde. Que prácticamente terminamos con todo lo que era, en este caso, que se podía convivir con ciertas plagas y enfermedades. Pero ahora, al momento, estamos regresando a la época de los abuelos, diríamos nosotros. ¿Por qué razón? Porque ese impacto ambiental que tuvimos con la revolución verde, prácticamente destrozamos todo lo que es la flora y todo lo que en realidad hacía bien para la agricultura. Al momento, estamos trabajando ya y nosotros, como Ecuador Agropecuario, y la empresa, que es una de las empresas más grandes que tiene el país, en tratándose de agroquímicos y asistencia técnica, es la que está volviendo, es la que está regresando nuevamente para nosotros poder trabajar en forma orgánica. Yudit, ¿y en cuanto a tecnología, se ha implementado también en los pequeños agricultores? Sí, y el agricultor está completamente tecnificado. A su vez, ellos asisten a charlas netamente técnicas, que son impartidas por estos los profesionales, y a su vez, ellos son multiplicadores de esa transferencia de tecnología para el resto. Gracias, Yudit, por acompañarnos el día de hoy, por comentarnos un poco más de su programa. Le deseo todo el éxito y que continúen muchos años más con nosotros en la televisión ecuatoriana. Gracias, que estén muy bien, amigos televidentes. Yo los invito a ustedes a ingresar en nuestras redes sociales, porque en ellas ustedes podrán ver las entrevistas que realizamos en el programa. Además, podrán revisar también y compartir nuestras notas a través del Facebook y YouTube. Nuestra página web es www.telegrama.es. Además, podrán seguirnos en Twitter, en arrobaenboga.es.